Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a analizar una carta que me gusta mucho chicos, no es el primer FIFA en el cual las cartas de Lautaro Martínez me gustan, de hecho en esta temporada la versión Phenoms me encantaba. Esta carta Team of the Season creo que tiene cosas muy, muy, muy interesantes, una carta muy completa, vamos a ver si vale la pena por ese precio de 525k que en este rango de precio hay cartas muy buenas como Jonathan David si no me equivoco está más, vemos por ahí Lewandowski, Benyeder, etc, etc. ¿Qué nos ofrece este Lautaro Martínez? Tenemos unos 74 de estatura con work rates elevado medio, doble 4 estrellas para este Lautaro Martínez donde creo que había una oportunidad de ponerle 4 o 5 a cartas como Lewandowski, posiciones, media punta de delantero centro y hablando de los stats aquí si no hay ningún problema, todo lo contrario con este Lautaro Martínez. Regate espectacular chicos, todo arriba de 93 con 95, de agilidad de 99 balance, reacciones prácticamente perfectas, con postura asquerosa, salto prácticamente perfecto, cabeceo perfecto, un perfil físico muy asqueroso chicos para este Lautaro Martínez que por eso me gusta, tiene una combinación de todo, es una carta muy completa, tienes regate pero también tienes una fisicalidad en papel brutal. Ritmo muy top de 95, disparejo que hay que poner a prueba que tanto perjudica con este Lautaro Martínez, definición casi perfecta con potencia, tiro top, el tiro larga distancia no tanto pero les hablando en la cancha es muy muy bueno. Visión, pase corto y curva top con un pase largo muy decente para un delantero centro. Rasgos para este Lautaro Martínez con estilo, tiro con parte externa y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las calificaciones finales de este Lautaro Martínez. Y bueno gente, que opino de este Lautaro Martínez Team of the Season de 95. Hermanos, que carta eh, que carta esta de Lautaro Martínez, sin miedo a equivocarme, es una de las cartas más completas del juego, este Lautaro Martínez, tiene de todo hermanos, de todo este jugador. Y es una carta que, eh, si bien en precio tal vez no es la primer carta que compraría, si la tienes intransferible, le tienes que dar una oportunidad chicos, sobre todo si entra en tu plantilla. Es muy bueno en todo, de verdad es completísimo. Vamos desmenuzando el rendimiento de este Lautaro Martínez. El ritmo, perdón, el ritmo chicos, es muy muy top con este Lautaro Martínez. Obviamente, hay una diferencia entre Lautaro y cartas como Mbappé. Mbappé si te explota más, pero es un jugador hermanos que, tú puedes margar a correr y tienes la certeza de que te va a competir muchísimo en ritmo. Y que incluso va a marcar muchas condiciones, sobre todo por el componente físico que más adelante les digo que tal el regate chicos. Muy bueno este Lautaro Martínez. De hecho chicos, es de las cartas de Lautaro que mejor se giran, de las que he probado. Yo recuerdo que la temporada pasada, eh, Lautaro Martínez también tenía una carta con mucha, mucha movilidad. Eh, creo que era una FOF, ¿no? No, nunca tuvo un FOF Lautaro. ¿Qué carta era chicos? FIFA 22, un TOTS de objetivos, ¿este era de objetivos? Era una carta de objetivos. Tenía también muchos stats de agilidad balance, pero no se giraba tan bien como esta carta de Lautaro. Tampoco es un Ben Yedder chicos, pero por ejemplo, en mi opinión, se gira mejor que Jonathan David. Jonathan David no se gira nada, nada mal. Eh, ¿qué otra cosa me gustaría mencionar con este Lautaro Martínez que para mí es súper diferencial? Reacciones. Y con postura chicos. Las reacciones son prácticamente perfectas y ahí es por ejemplo con Correa, cuando digo que el jugador es un poco torpe. Definitivamente Lautaro Martínez se gira más que Correa, es una carta más responsiva, además de que obviamente ayuda a la agilidad balance y el regate. Y hablando de con postura, espectacular. Ojo, no me parece una de las mejores definiciones del juego. Si me falló unos cuantos tapinaldos, no lo voy a negar, pero es una definición muy, muy top. Se le nota muy bien. Otra cosa que me gustaría mencionar. Lo único que le falta a este Lautaro chicos, para hacer una carta, literalmente un círculo perfecto, sería las 5 estrellas en algo. Ya sea pierna débil o skills. Desafortunadamente este Lautaro Martínez tiene doble 4, que en ciertas situaciones dentro del área le puede pegar. En el tiro largo chicos, el tiro largo de este Lautaro Martínez me parece muy mentiroso. Porque el tiro colocado que tiene, por ahí metí dos golardos. Este, no, 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 en el último clip es uno de ellos. Tiene un muy buen tiro colocado y creo que puede ser por la curva de este jugador. Porque responde muy bien. Yo te diría que si estás en situación donde tu único recurso es un tiro largo, trates de hacer un tiro colocado con este Lautaro Martínez. Distribución chicos, para un delantero centro. Locura, locura la distribución. Tampoco es un jugador que yo utilizaría de MSO. Tampoco estoy diciendo que sea mejor que Ben Yerra en distribución. Pero el pase corto y la visión se le notan muy bien a este Lautaro Martínez. Se asocia chicos, muy bien. Y para ser un jugador de perfil killer, slash, rápido, físico. Es de lo mejorcito que hay en distribución. Definitivamente, que de hecho aprovecho para hablar del lado físico de este Lautaro Martínez. Es un torito hermanos. Tal vez no diría que más que Lukaku. Porque creo que tiene más stats físicos que Lukaku. A mí no me parece mejor, al final le cuentas. Es un jugador que no supera el 1.75 o 1.76 si no me equivoco. Pero es muy fuerte chicos. Es un jugador que hace mucho forcejeo. Y en carrera larga, puedes aprovechar muy bien ese ritmo. Ese forcejeo y ese regate. Y obtener un jugador bastante peligroso. De hecho chicos, como extremo. No lo usaría ahí, yo lo utilizaría más de delantero centro. Pero de extremo podría ser una carta súper interesante. Con sensaciones a la carta, creo que era Winter Wild Cards de hace unos Fifas. Era carta extremo y que no lo hacía nada mal. Porque tiene mucho ritmo, tiene mucho regate. Y también tiene mucha fuerza al juego. Y también, si bien no lo puse a prueba. Está muy interesante tener un salto perfecto. Y un cabeceo perfecto con este Lautaro Martínez. Sobre todo en situaciones donde el rival te está presionando. Y necesitas dividir algún balón. Siempre y cuando no estés contra los mejores centrales. O de banda chicos. Este Lautaro Martínez estoy seguro que va a rescatar. Perdón. Muchísimo, muchísimo balón. Chicos, es muy buena esta carta. Es que hace todo bien, chicos. Es muy bueno. A mí desde la carta Finos me encantaba. Y esta carta lo lleva a un límite todavía más cabrón. Tal vez el precio no sea el mejor del mundo como el de un Bremer. Pero tampoco es nada malo, chicos. Está en un rango de precio que está interesante. Y lo que sí te digo es que es una carta que estoy seguro. Que si la tienes sin trans vas a disfrutar bastante. Y bueno gente, conclusiones finales de este Lautaro Martínez. Team of the Season de 95. Chicos. Es una de las cartas o la carta de delantero más completas del juego. Lo digo en serio, chicos. Díganme algo que no tenga este Lautaro Martínez. Que no sea obviamente 5 estrellas en algo. Es una pasada, chicos. Este Lautaro Martínez es muy, muy bueno. Y es una carta que yo quisiera mucho que me saliera en trans. Comprarla no, hermanos. Insisto, tal vez es una carta que yo no compraría. No me parece un disparate el precio. Porque ahí está en ese rango de precio más o menos con Lewandowski, con Ben Yedder, con Jonathan David. Que son delanteros también. Pero tal vez yo no gastaría en un jugador así. Lo que sí les digo es sin trans, hermanos. Bienvenido al equipo. Y no, digo, no va a ser titular. Pero es que es muy bueno. No es que no vaya a ser titular porque sea malos. Porque a lo mejor en mi caso particular tengo mejores cartas. Pero de verdad lo disfruté muchísimo, chicos. Muchísimo, muchísimo este Lautaro Martínez. Si buscas un delantero o argentino de la serie A. No he probado Carvazquelia. No he probado a Ossimen. No he probado a Rafa Leao. Pero lo que les digo es que este Lautaro Martínez, por lo que vale, es locura, chicos. Rendimiento 95. ¿Por qué le pongo menos calificación que Ben Yedder y David? Si me parece más completo que estos dos jugadores. Porque Ben Yedder y David tienen las cinco piernas débil. Me parece que son un poquitito mejores en definición. En el caso de Ben Yedder el regate es muy, 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 muy asqueroso. Pero es muy completo. A mí me gustó más que Lewandowski, por ejemplo, este Lautaro Martínez. Porque no me falló en nada. Todo el tiempo me estuvo ofreciendo un rendimiento tope en todo, chicos. En todo. Tampoco estoy diciendo que sea mucho mejor que Lewandowski. Yo los pongo al nivel. Creo que tienen la misma calificación. Pero tal vez le doy la pequeña ventaja a Lautaro. Calía precio de 83 para este jugador. No me parece un precio malo. Solamente que no es una carta que yo necesariamente compraría si tuviera esas monedas. Y hablando de apartados individuales. Chicos, locura. Es que prácticamente 90 en todo. Es muy bueno, chicos. El ritmo me parece muy top. Por eso le pongo un 96. En el regate, si bien 94 ya sé hablar de algo top, top, top tier. Tal vez no llegue a ese 94. Pero un 93 creo que está muy bien merecido para este Lautaro Martínez. Sobre todo para hacer una carta con 4 skills. En el tiro le pongo 95. Es un tiro muy top. Pero no lo pondría en los más top del juego. Creo que le falta algo. Tal vez sea la pierna débil. Tal vez sea, perdón, un poquito más de potencia tiro. Distribución 89. Que para un delantero centro. Es una calificación brutal, chicos. Se asocia muy bien este Lautaro Martínez. Y por último, físicamente, un 90. Que para hacer una carta de unos 74 es una calificación altísima. Es un jugador que disputa muchísimo, muchísimo balón. La mejor manera de describir a este Lautaro Martínez. Team of the season de 95. Es muy sencilla, chicos. Para mí es una de las cartas. O la carta de delantero. O el delantero más completo del juego. O uno de los más completos. Es una locura, chicos. Este Lautaro Martínez. De verdad, una auténtica pasada. Tiene de todo un poco. Y es un jugador que veo imposible que no disfrutes. Si lo tienes intransferible. Tienes que darle una oportunidad. Por el video distrito ya todo. Y nos vemos en el próximo video.